Aquí lo aceptas Es una canción que tiene que ver con el calentado Llama Arroz Viejo Es como un mambuco y como los mambuco los cantan como así como Debo ponerlo secando, los sacas un poquito Los sacas aquí un poquito Arroz Viejo Y lo volteas El arroz, el arroz viejo Ya, procuren aquí ¿Dónde está? ¿Dónde estaba bien guardao? Lo saqué para hacer un calentado Y encontré unos pincones con barras Un platao, un platao de lentejas Y un pedazo de carne de marrano Y un asal, y unas arepitas piezas Todo comienza con arroz Viejo Para yo hacerme en mi calentado Un chocolate que enseñaré Pa' cuantos tajadas yo puedo gao Encima ponlo de huevo Para que quede bien atornao En el foco, en el foco, en el foco en cincueleña Puse el sal, puse el sartén de mi abuela Con el cup, con el cucharón plateao Con el cucharón plateao Con el cucharón plateao Con el cucharón plateao Todo comienza con arroz Viejo Para yo hacerme en mi calentado Un chocolate que soy yarepa Con dos tajadas y un buen gao Encima ponlo de huevo Con el cucharón plateao Para que quede bien atornao Cuando me, me comí mi calentado Sentí la, sentí la panza recleta Me tomé una bebidita de apio Y empezó, empezó la tormenta Como todo, toda la familia come Calentado, calentado, muy contenta Las mañanas, las mañanas en mi casa Parecer, parecer una tormenta Todo comienza con arroz Viejo Para yo hacerme en mi calentado Un chocolate que soy yarepa Con dos tajadas y un buen gao Encima ponlo de huevo Preto para que quede bien atornao Arroz Viejo